Te vi un punto, y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó, como la mancha oscura, orlada en fuego, que flota y ciega si se mira al sol. A donde quiera que la vista fijo, torno a ver tus pupilas llamear, mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, desasidos, fantásticos lucir. Cuando duermo, los siento que se ciernen de par en par abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos, que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a donde me arrastran, no lo sé. Las ropas desteñidas, desnuda las espaldas, en el dintel de oro de la puerta, dos ángeles velaban. Me aproximé a los hierros que defienden la entrada, y de las dobles rejas en el fondo, la vi confusa y blanca. La vi como la imagen que en leve ensueño pasa, como rayo de luz tenue y difuso, que entre tinieblas nada. Me sentí de un ardiente deseo llena el alma. Como atrae un abismo, aquel misterio hacia sí me arrastraba. Mas hay que de los ángeles parecían decirme las miradas. El umbral de esta puerta sólo Dios lo traspaso. Apoyando mi frente calurosa en el frío cristal de la ventana, en el silencio de la oscura noche, de su balcón los ojos no apartaba. En medio de la sombra misteriosa, su vidriera lucía iluminada, dejando que mi vista penetrase en el puro santuario de su estancia. Pálido como el mármol, el semblante, la blonda cabellera destrenzada, acariciando su sedosa sonda, sus hombros de alabastro y su garganta. Mis ojos la veían, y mis ojos, al verla tan hermosa, se turbaban. Mirábase al espejo, dulcemente sonreía a su bella imagen lánguida, y sus mudas lisonjas al espejo, con un beso dulcísimo, pagaba. Mas la luz se apagó, la visión pura desvanecióse como sombra vana, y dormido quedé, dándome celos el cristal que su boca acariciara. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¡Gracias!